Sean todos bienvenidos de parte del Colegio de Ciencias Económicas. Hoy tenemos el placer de tener a don Erick Brenes. Él nos va a dar una exposición magistral durante 45 minutos. Aquí es importante la sostenibilidad de las organizaciones, independientemente de su naturaleza jurídica, va a depender de una serie de variables internas y externas. Y sin lugar a dudas, una de las más relevantes, tanto para controlar y dar seguimiento al interno de la organización, como para saber navegar su entorno, son las prácticas de gobierno corporativo que éstas se pueden desarrollar. Claramente, la madurez en la gestión directiva es de particular relevancia de forma general. Separar propiedad, dirección y administración. Como en lo específico, por ejemplo, la gestión del riesgo en tiempos de crisis, como los que estamos actualmente pasando todos nosotros. Pero bien, ¿quién es don Erick Brenes? Él estudió finanzas en la Universidad Internacional de las Américas, también en la cooperación internacional de la Universidad de Otró en Japón, y realizó estudios de doctorado en la Universidad de Calabria, en Italia, y en el Centro Interamericano de Estudios Superiores en México. Don Erick es consultor independiente e investigador asociado al Centro Interuniversitario de Investigación para el Desarrollo Sostenible, esto en Roma. El Instituto Internacional de Formación Ambiental en Valladolid, y miembro del Instituto de Gobierno Corporativo de Costa Rica. Actualmente es asesor de varios órganos colegiados, tanto dentro como fuera del país. Ese es don Erick Brenes Mata, a quien gustosamente le damos la palabra. Adelante, don Erick. Gracias, don Marco. ¿Se me escucha fuerte y claro? ¿Perdón? Yo sí lo escucho. Ok, perfecto. Bueno, vamos a hablar de gobierno corporativo y gestión del riesgo, de forma muy general, y específicamente vamos a hablar de cómo gestionar el riesgo en momentos de crisis. El objetivo de la charla de hoy es conocer cuáles podrían ser, o cuáles son, perdón, mejores prácticas de gestión del riesgo, particularmente en momentos de crisis, desde la perspectiva directiva de la organización. Esto es importante porque hay que tener en consideración en todo momento que es la perspectiva directiva, no la ejecutiva ni la operativa. Hoy vamos a abordar rápidamente cuatro temas. Uno es el tema de, vamos a hacer una pequeña introducción rápida a la gestión del riesgo desde la perspectiva de gobierno corporativo. Vamos a conocer un poco, vamos a hablar de la evaluación de variables económicas no financieras de la organización, que es un tema que está tomando mucho auge en los últimos dos o tres años a nivel global, no tanto en América Latina, pero sí a nivel global. Cómo asegurar la continuidad del negocio, que es realmente importante. Y vamos a abrir un espacio, dentro de unos 45 o 40 minutos, vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas. Vamos a hablar rápidamente, vamos a abrir una introducción al gobierno corporativo, sin embargo, podemos definirlo como aquel grupo de reglas que definen las reglas, el juego, cómo se va a jugar al interno de la organización desde el punto de vista directivo. Debemos tener presente que el máximo órgano colegiado de la organización tiene una obligación o una responsabilidad fiduciaria con los inversionistas y o los dueños de la empresa. Y esto es tanto a nivel, esto es tanto cierto a nivel individual como a nivel colectivo. Pero, a ver, aquí vamos a hablar un poco a forma de introducción, que en todo momento se habla de organizaciones, no se habla de sociedades anónimas, no se habla de instituciones descentralizadas del Estado, no se habla de cooperativas, porque la idea es mantener una lógica lo más amplia y comprensiva, como hace la ISO 26.000, por ejemplo. Entonces, el órgano máximo en casi que la mayoría de las organizaciones es una junta directiva, que normalmente va entre 7, 8, bueno, normalmente se pide que sean impares, pero va entre 7 y hasta 15, 17 personas, he visto yo en algunas juntas directivas, ¿verdad? Y hay algunas organizaciones que tienen asambleas generales, pero también son, digamos, ese es el órgano máximo, el órgano soberano que llaman, ¿verdad? Pero es importante que el máximo órgano colegiado, es importante considerar que el máximo órgano colegiado es el que tiene la obligación, es el que tiene la responsabilidad fiduciaria ante los inversionistas o los dueños de la empresa que, por ejemplo, una institución descentralizada, los dueños de la empresa somos todos los costarricenses, ¿no? Somos los que tenemos esa responsabilidad, y eso es cierto, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. No es lo mismo, digamos, dentro de una junta directiva, entre un órgano colegiado, no es lo mismo la responsabilidad de un presidente que la de un tesorero, que la de un fiscal. Digamos, típicamente, el ejemplo más claro es cuando el presidente hace sus presentaciones anuales, normalmente se votan y se aprueban. En el caso de un fiscal, por ejemplo, no se votan, no se aprueban. El fiscal da su criterio profesional. Entonces, todos tenemos en una junta directiva, si uno es vocal, si es director, si es tesorero, si es presidente, vicepresidente, todos tenemos una responsabilidad a nivel individual como miembro y también a nivel colectivo como junta directiva, ¿verdad? Por lo tanto, este órgano colegiado son los responsables últimos de la gestión de la organización a todo nivel, ¿verdad? Esa obligación exige, nos demanda a los miembros de junta directiva, nos exige y nos demanda, sobre todo, dos valores. Aquí podríamos hablar toda la noche respecto a otros valores, pero yo siempre me concentro en específicamente dos valores. Uno es responsabilidad y otro es transparencia y son mutuamente, se agregan uno al otro. No es lo mismo, digamos, por más transparente que usted sea, nadie es infalible. Perdón, por más responsable que usted sea, nadie es infalible. Y no es lo mismo equivocarse siendo transparente que equivocarse sin serlo, ¿no? Se pueden malinterpretar y mucha gente ha terminado en la cárcel por eso, ¿verdad? Entonces hay que ser responsable y transparente en la gestión y la herramienta más típica, más normal que se tiene es la de planificación estratégica, ¿verdad? Y la planificación estratégica es la que da norte, la que orienta las principales actividades ejecutivas y las operativas, obviamente, ¿verdad? Esto exige, sobre todo, una gestión proactiva. ¿Qué quiere decir proactiva? Que no es pasiva ni es reactiva ante todos los riesgos. Es decir, yo no, si yo soy el gerente general de una fábrica o el presidente ejecutivo, el presidente de la junta directiva de una fábrica donde tengo 400 obreros trabajando, 600 obreros trabajando por turno, yo no voy a esperar a que el agua se vaya para tratar de resolver ese problema. Uno tiene que tener una gestión proactiva ¿verdad? ¿Qué pasa si se va el agua solo en mi fábrica? ¿Qué pasa si se va el agua en toda la vecindad y son 20 o 30 fábricas todas demandando agua, todos llamando a la misma empresa que tiene cisternas de agua para resolver el problema, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo resolverlo de antemano y tener toda una gestión proactiva de ese riesgo específico que es importante para la organización que yo estoy representando o simple y sencillamente esperar a que el riesgo suceda para ver cómo corremos a apagar el incendio. Entonces, un enfoque de gestión responsable demanda proactividad como ya lo dijimos y da a luz o trae a colación lo que es la administración basada en riesgos, ¿verdad? Esto es algo que los que estén dentro de los que me estén escuchando y tengan una posición en una junta directiva o sea, hay una institución supervisada por CONACIF, ya sea su jeval o su jefe, van a conocer más a fondo, probablemente más a fondo que yo mismo incluso, lo que es una administración basada en riesgos, ¿verdad? Pero, digamos, en forma proactiva, podríamos decir que una administración basada en riesgos es aquella que anticipa problemas que podrían modificar las condiciones de nuestra organización, comprende las consecuencias de estos problemas y las acciones que hay que tomar de antemano, ¿verdad? Comprende la interdependencia y la conectividad entre variables, ¿verdad? Hoy en día perfectamente bien un cambio en una variable social o ambiental en China o en España donde están los principales suplidores de muchas de nuestras fábricas puede tener un efecto catastrófico sobre nuestra organización, ¿verdad? También cómo se prepara para los desafíos y las realidades alternativas como estamos viviendo justo ahora, ¿verdad? Y además, sabía interpretar y aprovechar oportunidades. Cuando uno ve una organización que en medio del riesgo, en medio de las crisis, está sabiendo interpretarse, sabiendo moverse dentro de ese contexto y encima aprovechando oportunidades, es muy probable que tenga una gestión directiva bastante madura, ¿verdad? Para decirlo en términos militares, de Tsun Tzu en el arte de la guerra decía que lo imperdonable no es perder la batalla, lo imperdonable es no estar preparados. Y eso resume muy bien lo que es la administración basada en riesgos. Bueno, sin pretender ser exhaustivos en este momento, porque nos tomaría aproximadamente unas seis o siete horas, ¿verdad? Los principales riesgos que puede afectar a una organización, podríamos mencionar, digamos, los riesgos operativos son los más típicos, ¿verdad? Riesgos financieros que aquellas organizaciones, como decía, aquellas organizaciones supervisadas por su jeval, por la CONACIF, perdón, su jeval o su jefe, les imponen un poco la administración de la liquidez, la administración del riesgo de crédito, la administración del riesgo de capitales. Y bueno, hablando el fin de semana con un ex representante de la su jefe, él me decía que muchas organizaciones que ellos supervisan se limitan a gestionar el riesgo única y exclusivamente lo que los demanda los acuerdos de su jefe. Y hay que pensar más allá de eso, definitivamente. Y de eso se trata sobre todo esta presentación de hoy, ¿verdad? Hay riesgos asociados a las tecnologías de información. Yo no sé si ustedes saben, hay organizaciones como el Banco Central, por ejemplo, que tienen servidores espejo, se cae uno, funciona el otro, se va la electricidad y los servidores siguen funcionando. Esos son riesgos de tecnología de información que están muy bien tipificados, ¿verdad? Hay riesgos reputacionales que pueden tener un efecto importantísimo sobre una marca y en tiempo de crisis estos son realmente importantes, ¿verdad? Y lo vamos a ver, lo vamos a comentar más adelante, ¿verdad? Y después están lo que se llaman los riesgos de variables económicas no financieras, que como les comentaba, están tomando mucho auge, sobre todo para la hora de alinear las empresas, aquí hablamos específicamente de empresas u organizaciones descentralizadas del Estado, alinearlas, digamos, a grandes agendas nacionales y globales de desarrollo, como es, por ejemplo, a nivel nacional, un ejemplo es la política nacional de descarbonización de la economía, ¿qué variables ambientales tiene mi empresa que puede apalancarse de la política o cuáles no? O a nivel global, digamos, los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas o la agenda de París, es conocida como la de cambio climático. Entonces, saber administrar este tipo de variables es algo que está tomando mucha fuerza en los últimos años. Entonces, aquí les hablaba un poco de las variables sociales y las variables ambientales, cómo afecta mi organización, ¿verdad? ¿Qué riesgos asociados hay a estas? Y hay que entender, digamos, debido a su complejidad, hay una gran cantidad de interconexión, hay interdependencia entre esas variables, ¿verdad? Cómo una sequía en un lugar puede generar, digamos, malestares sociales en el mismo lugar o en otros, ¿verdad? La causa y efecto entre esas variables, lo que en filosofía se conoce como el efecto mariposa, ¿no? Que unos decían que el aleteo de una mariposa en Brasil causa un tsunami allá en el Pacífico. Entonces, todo ese tipo de variables hay que saberlas leer, saberlas interpretar para que la organización sepa manejarse en su contexto de forma responsable, ¿verdad? y sobre todo transparente. Hay un tema que es realmente relevante en los últimos años, a partir de la globalización, hay mucha ambigüedad en las interpretaciones o distorsiones de la realidad, lo que nosotros podemos estar viendo como una gran oportunidad. Otra gente con otros principios epistemológicos los pueden entender como una seria amenaza, como sucede mucho, digamos, en Medio Oriente con algunas sociedades de culturas, con culturas diferentes, por ejemplo, a la hegemónica que es una cultura como la de los Estados Unidos que es bastante relevante a nivel global. Entonces, ellos pueden interpretar las realidades de formas muy diferentes y unas realidades pueden habilitarme mientras que otras son claramente amenazadoras, ¿verdad? La que sigue es algo que la modernidad pues cada vez acelera más, ¿verdad? La dinámica y la volatilidad de las fuerzas de cambio, ¿verdad? Hay fuerzas de cambio claramente naturales, hay otras claramente antropogénicas. El fin de semana que les comentaba estaba hablando con una cooperativa de Adorio y Crédito y la mayoría de sus de sus asociados su proceso productivo, el proceso productivo asociado a la producción de riqueza de los asociados es claramente en su mayoría claramente agrícola. Entonces, los efectos del cambio climático sobre esta cooperativa, sobre la sostenibilidad a largo plazo de esta cooperativa pueden ser realmente importantes. Entonces, hay que saberlos leer cómo nos van a afectar las sequías o las inundaciones cada vez van a ser más extremas y más seguidas. ¿Cómo está leyendo eso la Junta Directiva? ¿Cómo está preparando la Junta Directiva? Perdón, el Consejo de Administración de esta cooperativa. Y, bueno, otra cosa que es realmente relevante también es la incertidumbre o la falta de predictividad o comprensión de eventos, ¿verdad? Algo, recordemos que el COVID se disparó a principios de noviembre, pero en una pequeña provincia alejada de China y todavía en enero no estábamos visualizando como sociedad costarricense, tal vez algunas otras sí, pero como sociedad costarricense no estábamos visualizando los efectos los efectos al mediano, inmediato, largo, mediano y largo plazo de esta situación en Wuhan, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué capacidad tiene o cómo medimos o cómo sabemos que una organización tiene capacidad para gestionar de forma responsable y transparente esos riesgos, ¿verdad? Pues hay algunos parámetros que podríamos empezar a desarrollar a lo interno de la organización de forma muy genérica, ¿verdad? Es la gestión del conocimiento, cómo gestionan las organizaciones el conocimiento, ahí uno empieza a ver una cierta madurez, ¿verdad? Consideraciones sobre la planificación, mucha gente planifica solo viendo variables a lo interno de la organización, no ve, digamos, uno como consultor le dicen que los gerentes de las empresas son especialistas viendo el árbol y uno como consultor externo ve el bosque y cómo ve uno el bosque en relación al árbol y esas son consideraciones importantes sobre planificación, ¿verdad? Un elemento importante en la gestión de los riesgos en momentos de crisis son los procesos y los recursos, cómo los tenemos, de hecho, en dos días voy a dar una charla respecto a eso en una facultad de ingeniería industrial en Colombia. Las respuestas funcionales realmente cómo respondemos en forma práctica e inmediata a esas situaciones, ¿verdad? Sistemas de recuperación, como les comentaba, las bases de datos tienen sistemas de recuperación casi que inmediatos que ya prácticamente ni parpadean a la hora de mantener una continuidad. Errores del sistema, tanto a lo interno de la organización como a lo externo en el país, digamos, los data centers tienen que tener tres fuentes alternas de información porque no puede, digamos, pueden haber errores en el sistema eléctrico de Costa Rica pero no lo puede afectar por más de dos o tres horas o cuatro o cinco horas que es lo que dura el backup energético, ¿verdad? Y bueno, hay algo que es realmente importante que es muy difícil de medir son los errores de conducta. Muchas veces los errores de conducta son los que nos hacen malinterpretar o interpretar bien una situación de riesgo que se está dando a nivel local, a nivel regional o a nivel país o a nivel global. Bueno, entremos un poco en términos prácticos, ¿verdad? Qué buenas prácticas de gobierno corporativo conozco yo en la gestión del riesgo, particularmente en los momentos de crisis, ¿verdad? Bueno, en las últimas tres o cuatro semanas hemos estado ayudando a muchas organizaciones en hacer ajustes a la gestión de la junta directiva misma, cómo la junta directiva misma debe hacer cambios para virtualizarse, ¿verdad? Políticas para virtualizar la gestión y el monitoreo directivo de la junta directiva. Yo no sé si ustedes saben que la procuraduría y el registro de la propiedad nos exige que cuando hayan juntas directivas virtuales asegurar la simultaneidad. Es decir, que los miembros que están participando en la junta directiva tienen que verse y tienen que hablar y participar en todo el proceso de toma de decisiones, ¿verdad? Y bueno, las herramientas de tecnología de la información están tan avanzadas que ya incluso hasta las actas se pueden poner online, los acuerdos se pueden poner online, el tema de virtualizar juntas directivas es algo que está tomando mucho auge en el último año y a raíz de la crisis creo que lo va a tomar aún más. Entonces, esa es una primer gran práctica que están tomando las juntas directivas. Otro que creo yo que es clave, es realmente importante para asegurar la continuidad del giro de negocio es monitorear el impacto de la crisis a dos niveles, a nivel directivo que puede ser relevante pero sobre todo a nivel ejecutivo y a nivel operativo de la organización, ¿verdad? Por ejemplo, el CAPES versus el OPEX es lo que hemos visto en las últimas semanas en consultorías de la última semana, ¿verdad? Que mucha gente mandó a sus trabajadores a trabajar a la casa, la mayoría de ellos respondió responsablemente, entonces ya tenemos muchas juntas directivas empezándose a cuestionar CAPEX u OPEX, ¿verdad? Digamos, ¿por qué mi planilla es tan grande? ¿Por qué estoy pagando renta? ¿Por qué estoy pagando un edificio, la renta de un edificio cuando mis colaboradores están trabajando de forma apropiadamente, de forma remota? Todo ese tipo de variables, ¿verdad? ¿Qué ajustes tengo que hacer en los próximos meses o semanas en los procesos de contratación para asegurarme que el que contrate y venga a trabajar remoto sea responsable, sea transparente dentro de todo el proceso, ¿verdad? Y bueno, claramente el tema de protección del patrimonio que en Costa Rica las organizaciones necesitan definitivamente mejorar en este aspecto porque muchas organizaciones no tienen ni siquiera la propiedad intelectual registrada, ¿verdad? Y en ese caso, digamos, en las plataformas online, de hecho puede ser la misma plataforma online donde la junta directiva se gestiona a sí misma, se pueden poner semáforos, ¿verdad? Con indicadores claves del desempeño y cómo, digamos, la crisis puede afectar el desempeño o el desarrollo de ese indicador y entonces en tiempo real el directivo puede entrar a la página incluso desde su teléfono y ver los semáforos digamos de, no sé yo, qué sé yo, abastecimiento de agua, la cantidad de horas de generación eléctrica que le queda al generador de diésel, ese tipo de variables de indicadores claves de desempeño se pueden ya poner online y los miembros de la junta directiva le pueden dar seguimiento, ¿verdad? Bueno, es un poco lo que estábamos hablando, ¿verdad? La junta directiva es realmente clave esta es otra otra buena práctica y es realmente clave entender y monitorear cómo la gerencia está evaluando, está interpretando el impacto el impacto y la naturaleza e idoneidad de las respuestas que este impacto está generando sobre la organización, ¿verdad? y ahí otra vez puede poner uno de los indicadores, ¿verdad? Como les comentaba, indicadores claves del desempeño online y cómo estos avanzan o no avanzan. Curiosamente, hace un par de semanas con un industrial que produce productos de desinfección que tiene, está sobresaturado de trabajo para eliminar para tratar de disminuir las posibilidades de riesgo de contagio de COVID entre su personal, mandó el 40% de sus trabajadores a la casa, les cesó el contrato momentáneamente y curiosamente había mantenido un nivel de producción prácticamente parecido al pre-COVID. Entonces, y él nos estaba cuestionando ese indicador del desempeño, cómo con un 60% o un 70% el recurso humano estaba alcanzando prácticamente los mismos niveles de producción, ¿verdad? en un momento de crisis donde, por ejemplo, nuestros colaboradores no pueden llegar a la fábrica, eso se ha visto, digamos, con mucha más frecuencia, se ha visto en lugares donde hay, digamos, nevadas importantes o, en nuestro caso, inundaciones, entonces, muchos colaboradores no pueden llegar a la fábrica, entonces, ¿cuál es el indicador mínimo de colaboradores dentro de una fábrica que asegura un desempeño mínimo o promedio para para asegurar la continuidad del negocio? Bueno, ya finalmente otra, otra, otra variable y que es realmente importante considerar sobre todo por los riesgos reputacionales de algunas organizaciones que tienen marcas que, que valen mucho, ¿verdad? Es qué información se gestiona activamente y qué información se va a divulgar en los respectivos informes ejecutivos. Aquí, claramente, estoy poniendo como un único, una única práctica, dos temas muy diferentes. Uno es, ¿qué información se va a gestionar activamente antes de cualquier crisis? Por ejemplo, antes de cualquier, o sea, ¿qué información se va a gestionar activamente asociada a un riesgo antes de que haya crisis, perdón? Entonces, por ejemplo, una que yo les mencionaba es cuántos proveedores, les mencionaba al principio, cuántos proveedores de agua puedo identificar y puedo tener, puedo asegurarme que supla agua en cuestión de dos o tres horas antes de que sea un problema que me obligue a parar la fábrica por completo, ¿verdad? Por ejemplo, si mucho de mi materia prima depende de un único proveedor que está en China o está en Taiwán o está en Tailandia, qué sé yo, ¿cómo gestiono activamente otros proveedores que aunque sean más costosos, por ejemplo, otros en Italia u otros en España u otros en Marruecos, tener una lista, incluso contactarlos de antemano, preguntarles cuánto tiempo pueden, en cuánto tiempo pueden ellos suplir unos materiales cuando es por primera vez, una, dos, tres semanas, todo ese tipo de información es la que proactivamente se gestiona como parte de procesos asociados al riesgo, contingencias del riesgo, pero se gestionan antes de la crisis, ¿no? Y la otra parte de la buena práctica que les comentaba es divulgar. ¿Qué información vamos a divulgar? Yo no sé si a ustedes les pasa, pero con mucha regularidad en las noticias veo uno que hubo, digamos, algún tipo de fatalidad en alguna reunión, perdón, en alguna empresa y el periodista entrevista a cualquier persona que sale de la empresa y esa cualquier persona da una opinión respecto a lo que está sucediendo y normalmente la gente lo interpreta como una opinión oficial, aunque no sea el director, el gerente general, aunque no sea el responsable legal, aunque no sea el presidente de la junta directiva. Entonces, esos son saber gestionar la información en tiempos de crisis es realmente delicado, sobre todo por riesgos reputacionales asociados, ¿verdad? también qué controles internos, qué nuevos controles internos la crisis me puede pedir o me puede impulsar, ¿verdad? Y a modo, más que a modo ilustrativo, casi que jocoso, ¿verdad? Les pongo ahí la tasa, ¿verdad? Esa tasa que dice el Evita, que es cuáles son mis ganancias antes de impuestos, intereses y depreciación y amortizaciones y será que para el fin de año las empresas van a tener suficiente información recopilada de sus procesos internos para que una de esas variables también sea el efecto del coronavirus, ¿verdad? Creo que cumplimos exactamente casi los poco más de 30 minutos, entonces en este momento le paso la palabra a mis compañeros en el colegio para que para abordar, para entrar a la sesión de preguntas. Gracias, por favor. Don Eric, gracias. Si gusta, dejamos de compartir un momento nada más la pantalla para poder visualizar a todos los participantes, ahora sí. Muy bien, Don Eric, muy buena su exposición. Abrimos un espacio de preguntas, si alguien desea hacer algún tipo de consulta con mucho gusto, puede levantar la manita para darle acceso. O si alguien desea dejar algo en el chat, lo leemos acá también con mucho gusto. veo que llegó bastante gente, Marco, casi 24. El pico fue 25, correcto. Bueno. Sí, sí. ¿Alguien con alguna consulta o algo? No sé, Don Eric, algún comentario final también de la exposición suya, si tiene algún tipo de experiencia ahorita que pudiera compartir con alguna organización, alguna situación que haya sucedido en particular que de acuerdo a sus años en esta área pues quiera compartir con todos. Sí, Don Marco, en realidad hay varios comentarios, digamos, en términos de administración, en términos de la gestión del riesgo en Costa Rica está relativamente bien las instituciones financieras, la CONACIF y la SUGEF han hecho un trabajo bastante bueno implementando las recomendaciones del Comité de Basilea, que el Comité de Basilea es un comité que está situado en la ciudad de Basilea en Suiza, que tiene cerca de 30 años de estar tratando de promover buenas prácticas de gobierno corporativo para instituciones financieras con el objetivo de promover una estabilidad global en el sistema financiero. Entonces, a nivel de organizaciones financieras en Costa Rica supervisadas como bancos, cooperativas de ahorro y crédito, cajas de ahorro como caja de ande, por ejemplo, hay una relativa madurez. Ahí el riesgo que yo he visto con base en mi experiencia es que las pocas que he visto o digamos a profundidad no gestionan el riesgo más allá de lo que su jefe les pide. Entonces, se concentran en las variables financieras y económicas, ¿no? Y debido a la globalización y a la aceleración de los procesos y todas las variables económicas no financieras son cada vez más relevantes. Ahora, con base en mi experiencia a nivel industrial y empresas de servicio, eso es un tema por desarrollar en la agenda nacional. Ok. Tenemos una consulta de Ana Zamora en el chat. Dice, ¿el instituto cubre tanto organizaciones públicas y privadas? Sí. A ver, ese es un buen tema, ¿verdad? Porque en realidad les comento que el instituto es un instituto privado y la mayoría llegamos ahí por experiencia con sociedad, asesorando sociedades anónimas de, juntas directivas de sociedades anónimas, perdón. Entonces, la mayoría de los que somos miembros, pues tenemos mucha experiencia con empresas privadas. Sin embargo, hay mucha gente que, perdón, hay algunos que tienen experiencia con instituciones del Estado y actualmente las recomendaciones que la OCDE nos dejó para que Costa Rica pueda entrar a la OCDE, nos pide que las instituciones del Estado tengan gente que conozca de buenas prácticas de gobierno corporativo. Entonces, en los últimos años hemos hecho un esfuerzo bastante grande por capacitar miembros de juntas directivas de instituciones descentralizadas del Estado. Entonces, hemos desarrollado mucha experiencia en eso. Y, como para cerrar el comentario, también, a nivel de organizaciones sin fines de lucro, pues prácticamente somos muy poquitos dentro del instituto los que tenemos una cierta experiencia. Hace aproximadamente dos años hicimos una investigación de buenas prácticas de gobierno corporativo en juntas directivas de ONGs a nivel centroamericano, evaluamos 60 y hicimos un pequeño, a partir de los resultados, hicimos un pequeño artículo en inglés que publicamos y después lo resumimos y lo traducimos al español para que lo publicara para publicar a la República y recibimos una gran cantidad de comentarios muy positivos, incluso desde Inglaterra, donde decían que no conocían de nadie trabajando en gobierno corporativo a nivel de organizaciones sin fines de lucro. Yo creo que en términos generales en la región, el gobierno corporativo está empezando a madurar. Ok, perfecto. Adri nos consulta, ¿el instituto tiene alguna certificación en temas de gobierno corporativo? Esa es una excelente pregunta y en el comité académico del instituto hemos, le hemos dado vueltas a ese, a ese, a ese tema de la certificación y es un tema relativamente delicado porque si yo acredito a un miembro de una junta directiva que eventualmente comete un fraude relativamente grande, pues creo que en el tema de responsabilidad y transparencia por el que tanto abogamos o se aboga, ¿verdad? Pues el instituto sería también, podría ser indirectamente responsable, ¿no? Entonces, pero la pregunta clara y la respuesta clara y directa es que no hay una certificación a nivel nacional en tema de gobierno corporativo. Solo está lo que está haciendo la unidad de la unidad de la unidad de casa presidencial en ese sentido. Ok, Erika Ramírez consulta, ¿cuáles serían los primeros pasos para implementar gestión de gobernanza desde su experiencia? O sea, ¿qué es lo mínimo requerido? Esa es una excelente pregunta y la mayoría de las organizaciones caen a mí con eso en mente. yo creo que el primer gran paso es empezar a abrazar, a digerir aquellas buenas prácticas de gobierno corporativo que son fáciles de copiar a nivel global y que han demostrado que hacen que la organización crezca en valor, en valor agregado. Y son aquellas, digamos, que se asocian con la gestión misma de la junta directiva. Por ejemplo, voy a hablar solo de algunas básicas. La organización tiene definido desde el día uno de la primera semana laboral del año su agenda, qué día nos vamos a reunir, cuándo, cuántas veces. Si son seis veces al año, entonces nos vamos a reunir cada dos meses. Entonces, ¿cuándo? Entonces, de forma tal que los miembros de la junta directiva desde el primer día laboral del año ya sabe qué días a lo largo del año tiene que apartar. Esa es una práctica de gestión propia imprescindible para asegurar la participación. Otra práctica muy importante es la formación de los miembros, que la junta directiva como órgano colegiado se asegure de la formación de sus miembros, particularmente de los nuevos que entran, ¿no? Entonces, digamos, esa práctica exige que haya claramente un perfil de quién puede ser vocal y por qué, quién puede ser director y por qué, quién podría ser tesorero y por qué, quién podría ser presidente o vicepresidente y por qué, ¿verdad? Y toda una gama de documentos asociados con la organización. Por ejemplo, para una cooperativa nosotros identificamos cerca de 16 documentos entre normativa subjef, entre leyes, entre reglamentos, 16 documentos y esos 16 documentos se pusieron online. Y cualquier nuevo miembro de junta directiva que entraba a esa junta directiva conocía esos documentos desde dos o tres meses antes de entrar a participar a la primera junta directiva. Entonces, ya él llegaba con un cierto criterio de participación, ¿verdad? Esa es una, esa es un, esa es otra buena práctica que son muy fáciles de implementar. Y bueno, ya para cerrar y no hablar demasiado y seguir con los temas, también es, si se atreven a contratar evaluaciones independientes de la junta directiva, la mayoría de las juntas directivas no les gusta que ven un externo a evaluar su desempeño. Ok. Ana Zamora consulta. ¿Han asesorado a grupos financieros y o bancos? Sí, digamos, como instituto estamos asesorando al gobierno central, a casa presidencial, pero los miembros del instituto, la mayoría hemos asesorado, asesorado cooperativas, instituciones financieras, de hecho, estamos en este momento tratando de ampliar la visión de la gestión del riesgo para instituciones financieras a nivel centroamericano, pero para eso sí se necesita digamos un análisis de normativa casi que por país, casi que no por país, pero sí, es bastante, son los que más se preocupan. Muy bien, Sebastián Jiménez, la gestión basada en riesgos va muy acompañada de una culturización de las organizaciones, eventos como los que se viven actualmente deberían de ser catalizadores de esa culturización. Exacto, ese es un excelente comentario, de hecho, estuve leyendo algunos días atrás que menos del 10% de las empresas en China estaban preparadas con un fondo de riesgo que les permitiera operar uno o dos meses, ¿verdad? Usted ve, por ejemplo, para mí es realmente, digamos, como costarricense, para mí es realmente importante ver que el presidente de la caja habla de que existe un fondo de riesgo para este tipo de evaluaciones. Obviamente él no dice que ese fondo es sin fin, ¿no? ¿Qué fondo es sin fin, ¿no? Pero el hecho de que ya él haga referencia, que en su discurso hable de que hay un fondo de riesgos, me demuestra a mí que hay una cultura de gobierno corporativo y de administración basada en riesgos bastante buena dentro de la caja. A nivel país, yo creo que tenemos que ver cómo promovemos esa gestión basada en riesgos, no solo en instituciones financieras, en todo tipo de organización. Ok. Ana Zamora vuelve a consultar, ¿hay normativa legal sobre virtualización de las sesiones de junta directiva y dónde se puede consultar? Bueno, yo creo, sería bueno Marco, que les dé mi contacto para que me contacten por correo electrónico o WhatsApp. En realidad, cuando nosotros hablamos de, cuando digo nosotros, los miembros del instituto, hablamos de virtualización de juntas directivas, en realidad lo único realmente relevante es la, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre exacto? Es un, una nota de la Procuraduría General de la República donde, en resumidas cuentas, exige la, la, la simultaneidad que quien esté, quien esté presidiendo la junta directiva vea que quien está hablando, las dos cosas, que quien está hablando y está discutiendo sean la misma persona, ¿verdad? Porque, porque hay que, hay que acreditar el acto, ¿no? Como tal. Entonces, en realidad, solo hay eso. Ahora, el punto es, desde el punto de vista legal, el punto es que, o el inconveniente es que la mayoría de los estatutos de las organizaciones del país, sea una cooperativa, o sea una asociación de la ley 218, o sea una asociación anónima, no tiene en sus estatutos reglas básicas para virtualizar juntas directivas. Entonces, el primer gran paso es asesorar a las organizaciones para que den ese paso en el mejoramiento de sus estatutos para poder ir, para poder tener juntas directivas virtuales. Ok. Adri dice, si no hay un adecuado compromiso de la junta directiva, ¿las cosas se hacen solo por cumplir las regulaciones? A ver, ese es un excelente comentario y representa mucho la cultura organizacional que yo he visto en la región, en América Latina, ¿verdad? Entonces, a ver, solo para darles un ejemplo, porque está de moda que las empresas tengan un programa, una estrategia de responsabilidad social, entonces, como está de moda, se contrata a alguien, ojalá que no sea muy caro, ojalá un profesional porque no sea muy caro y se le da un presupuesto mínimo para que haga actividades que parecen más filantropía de hace 100 años que otra cosa, ¿verdad? Y esa es la gran estrategia de responsabilidad social de las empresas. Eso es hacer las cosas por cultura, eso es hacer las cosas por compromiso, por moda, por por cumplir. Pero, si la junta directiva toma un rol activo de evaluación de variables económicas no financieras, va a poder ver una serie de variables sociales y ambientales sobre las que puede trabajar directamente. Y entonces, es la junta directiva la que de forma proactiva le coloca fondos conforme se vaya desarrollando ese análisis de partes interesadas, sociales y ambientales. Y es la junta directiva la llamada para interpretar cómo esa estrategia se tiene que convertir en un valor agregado al producto y servicio que estamos dando para abrir nuevos mercados digamos más sostenibles o más responsables a nivel global. O sea, ya son mercados globales, ¿no? Claramente hay estadísticas del 2008, 2009, 2010 como en plena crisis las únicas empresas que crecían eran aquellas que tenían digamos estrategias de sostenibilidad realmente agresivas en el buen sentido de la palabra. Entonces, es la gran diferencia de pasar de procesos digamos baratos de filantropía a procesos de crear, de realmente crear valor para la empresa de gestión de variables sociales y ambientales. Muy bien. Don Jorge Solano consulta, ¿existe alguna certificación internacional que garantice la correcta gestión del gobierno corporativo basado en riesgos? A ver, voy a responder pero yo quiero que don Gerardo es, perdón, don Jorge Solano. Que don Jorge considere que no soy un experto en ese tema de gestión del riesgo a nivel global, digamos, perdón, un experto en tema de certificaciones en gestión del riesgo a nivel global. Yo le podría decir que si hay certificaciones van por país porque porque esas certificaciones tienen que responder a las necesidades y las normativas de cada país. Ok, muy bien. Y Erika dice que el criterio de la Procuraduría es del 2007 y hablaban de telepresencia. No tenían contemplado las herramientas y en normas supletorias se pueden apegar a esos criterios si en el acta constitutiva no lo evita. Ese es un criterio que había antes pero yo creo que hay uno del 2019. Tal vez si lo busco lo puedo tener disponible. Pero el asunto es que las herramientas van acelerando cada vez más rápido. ya se pueden poner todos los documentos asociados de la junta directiva se pueden poner y tener online e incluso los acuerdos se pueden subir online y se pueden hacer referencias. El tema de la virtualidad de las juntas directivas va cada vez más rápido y es un poco difícil que la institucionalidad de cualquier país vaya al ritmo de las herramientas. Pero sí, si hay un criterio un poco anterior voy a conseguirlo para tenerlo a la mano. Excelente. Y don Eric, un comentario final. Estamos pasando por una pandemia que ha provocado cambios muy disruptivos a nivel de la economía nacional. Este movimiento, este temblor que ha generado está provocando que las juntas directivas vayan cambiando un poco su mentalidad. Entonces, le hago la consulta. ¿Qué cambios radicales deberían de tomar alguna junta directiva para realmente hacerle frente a esta pandemia que estamos pasando y para hacerle realmente frente a la crisis económica que se nos avecina? A ver, le voy a dar dos respuestas, una general y otra específica. A nivel general, yo creo que toda organización, la mayoría de las organizaciones no deberían de dejar de gestionar nunca el riesgo de forma proactiva para ser cada vez más responsables y más transparentes con quien tenemos ese deber fiduciario. Esa es la respuesta más general, más amplia que le puedo dar. Ahora, específicamente con respecto al COVID o a la situación COVID, yo creo que es realmente importante valorar cuál puede ser el efecto sobre la propia organización sobre la que yo estoy gestionando. No solo la virtualización de las juntas directivas, ¿verdad? Porque si nos podemos juntar en la junta directiva, nos podemos juntar físicamente y mantener un espacio de dos metros entre cada uno, ¿no? Como está siendo nuestro mayor órgano, el órgano colegiado más grande que tenemos, más importante que tenemos, que es la asamblea legislativa. Ellos están sesionando con mucho espacio entre ellos. Yo creo que a nivel crisis, a nivel crisis asociada con el COVID, lo más importante es que la junta directiva entienda cómo me va a afectar en mis procesos y en mi desempeño financiero. Sin lugar a dudas, si yo empiezo a presentar dos, tres, cuatro, con dos o tres escenarios y empezar a jugar con variables, la junta directiva empieza a tener una visión de la realidad completamente más enriquecedora. Ojalá con miembros externos a la junta directiva. Muy bien, y aquí nos comenta en el chat Adri, dice que para apoyar hay una certificación internacional, se llama Certificación como Profesional de GRC, Gobierno, Riesgos y Cumplimiento. Bueno, es una información que nos deja Adri, no sé si usted tenía algún conocimiento, don Eric. Sí, sí, es una certificación, digamos, nosotros lo estuvimos valorando en el Comité Académico del Instituto de Gobierno Corporativo y es rescatable en su mayoría. Sin embargo, como le comento, usted puede ir a España a tomar esa certificación y llega a Costa Rica y no tiene ni idea de todos los acuerdos su jefe que tiene que asumir como institución, sí, como banco o como cooperativa supervisada por ellos. entonces, por eso le digo que hay mucha variable local, perdón, a nivel país, que no puede considerar las certificaciones globales. Muy bien, bueno, estamos llegando al final de este webinar, queremos agradecer de parte del Colegio de Ciencias Económicas a don Eric Brenes por este tiempo que nos ha dedicado con un tema tan interesante, agradecerle a todos los participantes que estuvieron conectados en este webinar y bueno, desearles que pasen unas buenas noches y que Dios los bendiga a todos. Chao. Muchas gracias don Marco, solo un último comentario, aquel que lo requiera le puede regalar, le puede dar copia de la presentación con mucho gusto. Sí, es importante que sepan que este webinar queda grabado, entonces, se va a editar y luego se va a subir al canal de YouTube del Colegio. Que pasen buenas noches. Buenas noches a todos, muchas gracias. Chao. Chao, chao.